Para ti sé que soy, soy blanca negra Y con este tumbao a mi quien me lo niega Soy blanca negra, solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Hoy en mi amor me alejo de ti, me voy Porque me falla La gran tirana La gran tirana Dices que no tengo corazón La gran tirana Cualquiera, cualquiera no te la olvida Ya de mentiras Soy blanca negra Ritmo caribeño que se metió por mis venas Soy blanca negra Negra por dentro y blanquita por fuera Soy blanca negra No te la olvida No te la olvida No te la olvida Siste un Villanчно